¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, espero que estén súper bien. Este video de verdad que le traía muchas ganas. Me encanta grabar este tipo de videos porque a mí me gusta mucho ver este tipo de videos. Y en el video de... estoy diciendo mucho video, disculpan. Ya saben, o bueno, ya cambió la temporada, lo que quiere decir que se están utilizando cosas nuevas. Yo me pongo lo de la temporada de hace 80 años y lo que me gustó. O sea, como que yo le mezclo y hago lo que me gusta. Pero siempre está padre, pues, saber un poquito de todo. Y me puse a investigar y entonces los quería compartir para que probablemente si tú tienes algo abandonado en el closet que no usas, probablemente ahorita lo puedas usar súper chido. Y también las quiero llevar un poco a mi closet porque muchas me lo dicen y, o sea, no les voy a dar que el tour porque tampoco es como para un tour. Pero sí les voy a enseñar algunas cositas que tengo por ahí para que ustedes también vean cómo lo pueden utilizar. Vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar con la cosa número uno que está súper chidísima utilizarla. Son las camisas de cuadros. Eso creo que es para toda la eternidad. Y yo soy fan, de verdad. Yo tengo camisas de cuadros y las puedo usar todos los días porque son súper combinables, flojas, puedes sacar la panza a gusto. Bueno, yo la puedo sacar a gusto desde que tenga que ir como así súper aplastada. Entonces está a gustísimo. Número dos. Pantalones acampanados, por Dios. Yo no soy muy fan, pero he visto mujeres que ven preciosas. Pero en mí soy una cosa de este vuelo. Imagínense así con... Bueno, no va en mí, pero de verdad que ahorita están súper chidos y los he visto en todas las tiendas y a precios padrísimos. Y tú buscas en una tienda que no es carísima. Entonces tú lo puedes acoplar, depende de tu presupuesto. Y sí, se llaman... No sé cómo se pronuncia, pero algo... ¿Cómo? Es que es una cosa. Yo he escuchado que es culotes, pero se cree culotes. Es muy incómodo. Entonces, bueno, mejor les voy a poner imágenes. De esos sí no tengo en el clóset porque, pues no. Aunque me haría el favor porque tengo... Bueno, ya, mis piernas placas aquí sí se verían amplias ahorita que lo pienso. Entonces puedo que pronto vaya a comprar uno. Pero sí, esos no tengo, pero te dejo imágenes. Número tres. Número tres son la gamusa. La gamusa... Ay, sí me sentí... La gamusa en todo. O sea, en faldas. He visto unas faldas súper chidas. En bolsas, en accesorios, en zapatos. Gamusa pa... Y la verdad es que sí es algo que me gusta. No sé si tenga algo. Probablemente tengo una bolsa, unos zapatos. Pero sí, quiero comprarme una falita, eso, porque están bien, bien bonitas. Gamusa, súper sí. Número cuatro. El maquillaje. Yo sé que esto nos interesa a todas. Para empezar, los marrones, los bronces en los ojos. Así como con un poco de destellos que se vea como un poco húmedo. No sé cómo explicarlo. Algún ahumadito. Marrones, nubos, tierra. Colores chocolatosos. Labiales. Ya saben, vinos, cafezudos. Colores intensos. A mí me fascinan porque puede ser un rojo intenso. A mí me encantan los rojos como naranjosos. También están súper bien como el color cereza. Ok, me he dado cuenta que ahorita están los colores fríos en el blush. O sea, rosa pálido. Pero sobre todo está la técnica esta en donde... ¿Se acuerdan que antes estaba como muy de moda así de que el contorno que parecía acá, que te ponías un crayón café acá? O sea, eso es muy exótico y se ve padre si lo sabes hacer. Pero ahorita es una técnica súper linda en donde el iluminador es lo mejor, que nada más te lo pones acá. Luego sí quiero hacer un tutorial. Pero la cosa es que tu cara se vea como iluminada en lugar de oscura y con mucho coso acá. Como más luz. Esa técnica se llama así para que lo vayas a investigar y está bien padre. Yo puedo hacer un tutorial si tú quieres. Y la cosa de esto es iluminar en lugar de marcar tanto con oscuro. Más luz que oscuro. A mí me gusta, por ejemplo, ponerme los tonos cacesudos, o sea, bronces, para que mis labios puedan poner como un color fuerte, como intenso. No hace que negro acá y súper colorido y acá también. Entonces, pues más o menos les dejo como que la idea para que ustedes experimenten. Número 5. Los aretes monumentales. Así que parece que te cuelgas acá la cacerola, la goya, que te pesa la cara. Pero sí se ve súper padre. La verdad es que yo soy de aretes chiquitos, pero luego veo a las señoronas, bueno, a las mujeres, con unos aretes enormes y se ven tan preciosos. Yo sí, la verdad, que soy de aretitos microscópicos. Creo que ni traigo, pero sí soy de aretes chiquititos, ¿sí? Pero sí unos buenos aretitos grandes que vayan con tu personalidad. Creo que está bien padre. Aretes grandototes. Número 6. En ropa, en bolsas, en botas, en todo lo que te puedas poner, el color favorito de esta temporada es el gris. Número 7. Abrigos que se ven preciosos. En mi ciudad hace un calor que me voy a ver terrible si me pongo un abrigazo. Pero si en el lugar en donde vives te permite usar abrigos, póntelos. Que ahorita son padrísimos, están súper chidos y los vas a encontrar en cualquier tienda. Número 8. Un look deportivo. Está padrísimo. No así que te pones aquí en la bandita y traes tu termo acá. No tan intenso el asunto. La cosa es que tú te puedes poner un outfit bonito, casualón, pero bonito. Pero aplicarle unos buenos tenis bonitos. Súper cool. Y a mí la verdad es que eso sí me encanta. Porque ya saben que yo soy súper cómoda de los pies y de todos lados. Entonces, esto me encanta. Un buen look con unos tenis un poco deportivos. Número 9. Lo militar. Yo he visto como que desde tiempos inmemorables que está súper padre lo militar. Está padrísimo. Un saquito, bueno, un saquito informal. Un toquecito militar. Está bonito también. Número 10. Y mi favorito de la vida. Las botas. Son preciosas. Yo soy fan de las botas eternamente. Me encantan, me encantan. Y de hecho creo que es lo que más abunda en mi clóset. Me fascinan las botas. Está padrísimo tenerlo siempre en el clóset. Número 11. Y las uñas, que yo sé que muchas de mis guapuras son fans de las uñas y el decorado extremo. Pero les voy a contar lo que vi que ahorita está chiusal. Que son las uñas ovaladitas. No así de que kilométricas. Bueno, si a ti te guste así, pero unas uñas un promedio no tan largas. Y ovaladitas. Las picudas esas que casi te picaba el ojo. No, o sea, ya las ovaladitas. De colores mate. Están súper padres. Yo no soy muy fan de los mates, pero mate está súper padre ahorita. Y los negativos, que quiere decir que tu uña, así al natural, así como Diosito te la dio. Pero con un detallito, así sobre la uña transparente, un detallito. Y la verdad que veo que se ve bien bonito y que todo el mundo la trae. Entonces, pues también eso está bien padre. Y si quieren un tutorial de eso, díganme en los comentarios y con gusto grabo un videíto, ¿eh? Y número 12. No sé cómo hacerle con los dedos. Bolsas. Ahorita se están utilizando unas bolsas. Es la concha, perdón. Es que le encanta hacer un ruido justo cuando grabamos. Conchita. Concha Aurelia, amor. Concha Aurelia. Díseles hola. Como a mí que se que me rasquen. Que se que me rasquen. Las bolsas. Ahorita están súper chidas las... Bueno, la verdad yo siempre uso lo mismo que de los años pasados. Pero ahorita están bien padres las bolsas, que no son la típica bolsa así con la forma normal. Son como unas bolsas así con un hilito que se jalan para cerrarse. De todos modos les dejo miles de imágenes a los lados. Están padrísimas. Yo quiero una y no tengo ninguna. Pero están muy bonitas. No sé qué piensen ustedes. El cabello de color está padrísimo. Yo no me atrevo, la verdad. Pero yo veo a las mujeres que se ven preciosas. Como siempre les digo, se ven divinas, hermosas. Como que les resalta la piel, los ojos, la cara. Yo me lo pondría o plateadito o me lo pondría probablemente azulito o moradito. Sí, esos son mis colores favoritos. Creo que se ven hermosas, hermosas. Esto fue todo por el video de hoy. Yo sé que es fascinado porque soy una bomba de la moda. No, la verdad es que soy cero de eso. Yo la verdad en esto es que las tendencias del otoño 2015. Yo no soy para nada de esto. O sea, me encanta ver, me encanta investigar. Más no me preocupa mucho si yo me lo pongo o no. O sea, no es como que ande preocupada por la vida. Sé que quiero eso, quiero eso porque yo lo vi en por ahí que está de moda. No, yo me pongo lo que se me antoja. Entonces creo que es también chido eso que ustedes pongan lo que les guste. No se claven tanto en lo que dicen que tiene que ser. Más bien ustedes con lo que se sientan a gusto. Si se ponen algo de esto o me quieren compartir cualquiera de sus outfits, usen el hashtag Ando Otoñal. Lo que quiere decir que andamos súper chidas y o chidos. Y los espero en cualquiera de mis redes sociales. Son bienvenidos, vengan a mí, todas mis redes sociales te las dejo justo en la parte de abajo. Porque me encanta saber de ustedes y me encanta que me escriban. Y ya, nos vemos y les mando muchos bebes. Adiós. Ahora ya estoy lista para dormir. Les quería decir que gracias por ver este video, de verdad. Por tomarse el tiempo y por compartir un día junto a mí. Y si vemos como que queremos corregir algo, pues ahí le arreglamos. Al final le quitamos el exceso de diamantina.